Me pregunto si fue el único niño que se decepcionó cuando descubrió que las plantas carnívoras no comen personas. No sé qué es lo que esperaba, pero ahora me doy cuenta de que son mucho más interesantes y variadas de lo que pensaba. Hoy hablaremos de las plantas carnívoras. Las plantas carnívoras son aquellas con adaptaciones para atraer, atrapar y digerir a sus presas. Si bien son algo raras de ver, se encuentran por casi todos los continentes del mundo. Muchos podrían pensar que es energía lo que absorben de sus presas, pero no es eso lo que les hace falta. Verás, hay tres cosas que necesitan todas las plantas. Primero que nada, necesitan nutrientes de la tierra, principalmente nitrógeno, para poder formar ramas, hojas y raíces. Pero para mover estos nutrientes de un lado al otro necesitan un transporte, y para eso está el agua. Pero este transporte no es gratis, también se necesita energía, y éste lo obtienen procesando la luz del sol a través de la fotosíntesis. Las plantas carnívoras consiguen agua y luz de la misma forma que cualquier otra planta, lo que cambia es la forma en la que consiguen los nutrientes. Estas plantas crecen en ambientes con suelos muy poco fértiles, en donde los nutrientes son bastante escasos. Para conseguirlos, estas plantas capturan insectos y los descomponen con enzimas, para poder absorberlos. Sin embargo, siguen necesitando nutrientes de la tierra. Su dieta carnívoras solamente es para complementar. Ahora, la forma en la que atrapan a los insectos es diferente en cada especie. Estas son las plantas carnívoras más famosas, probablemente ya las hayas visto antes. Sus hojas están divididas en dos partes, acabando en un montón de espinas que se entrelazan entre sí. Obviamente, estas le sirven para atrapar a su presa, pero para detectarla, cuenten con unos diminutos pelos en ellas, y cuando alguien pasa por encima, la hoja comienza a cerrarse hasta inmovilizar a la víctima por completo. Después, la planta empezará a secretar enzimas digestivas para disolver el cadáver, y así poder absorber sus nutrientes. Y esto durará un buen rato, es un proceso muy lento que puede tardar varias horas. Una vez que esto haya terminado, la hoja se vuelve a abrir y se prepara para la siguiente víctima. Lo único malo es que si se escapa la presa, gastan mucha energía abriendo y cerrando la hoja. Si llegas a ver una, no actives sus trampas con los dedos, solo harás que desperdices energía. Pero a las plantas carnívoras pegajosas no les pasa esto. Hay dos tipos, el primero ya lo estás viendo, y es un diseño bastante simple. Sus hojas secretan una sustancia muy pegajosa, la cual no solamente adhiera a sus víctimas, también tiene las enzimas para digerirlas. Una vez que son atrapadas, simplemente se quedan ahí hasta ser disueltas y absorbidas. Pero es el segundo tipo el que me parece más interesante. Es el mismo concepto, atrapar a las presas con una sustancia pegajosa para poder digerirlas. Pero en vez de secretar esta sustancia a través de las hojas, lo hacen a través de pequeños tentáculos, con una gota de pegamento cada uno. Cuando la desafortunada víctima se pose sobre alguno de ellos, los demás tentáculos se mueven hacia ella, para atraparla todavía más. En poco tiempo quedará inmóvil y terminará haciendo sopa de nutrientes para la planta. Tan solo imagina cómo se debe de sentir esto para un insecto, parece algo sacado de una película de terror. También hay plantas carnívoras acuáticas, y son las más rápidas de todas. Estas tienen pequeñas recámaras con las que atrapan a sus presas. Primero vacían toda el agua que hay en ellas, para crear un vacío. Cuando un animal se acerca, como este pequeño crustáceo, se abre la entrada de la recámara, y la diferencia de presión succiona a la víctima en tan solo un milisegundo. Esta aceleración es 600 veces más fuerte que la gravedad de la tierra. Una vez dentro, la pobre víctima se sigue moviendo, pero ya está siendo digerida por enzimas que solo dejarán sus huesos. Y por último están las trampas de caída. Producen un poco de néctar como cebo, el cual atrae a sus presas hacia un horrible destino. Cuentan con una especie de jarrón con paredes muy resbalosas, lo que hace que cualquier insecto caiga con facilidad. Y no solamente insectos, animales tan grandes como una rata pueden morir ahí adentro. Y una vez que caen, ya sabes lo que pasa, las enzimas hacen de las suyas. Aunque en algunas de estas plantas, el líquido que retienen no es demasiado ácido, y esto le permite al árbol de mosquito vivir ahí dentro. Estas larvas se alimentan de las microscópicas presas, que tendrían que ser para la planta, pero al momento de defecar le regresan el hidrógeno. Esto termina siendo benéfico para ambas partes, ya que el mosquito come gratis y la planta crece más. Ahora, también hay plantas que atrapan insectos, pero no son estrictamente carnívoras, porque no tienen las enzimas necesarias para digerirlos. Sin embargo, tienen relaciones simbióticas con bacterias u otros organismos que hacen este trabajo por ellas. Como esta, por ejemplo. Tiene pegamento como las que habíamos visto antes, pero la diferencia es que no tienen las enzimas necesarias para la digestión. A cambio, dependen de terceros como esta chincha. Está cubierta de una sustancia que le impide pegarse y se alimenta de los insectos que quedan atrapados. Después, defecan encima de las hojas, y si bien la planta no puede absorber los cadáveres, sí que puede absorber los nutrientes de las heces. A este tipo de plantas se les conoce como protocarnívoras. Para que sean auténticamente carnívoras, tendrían que producir las enzimas para digerir a sus presas. Las piñas también son parte de una familia protocarnívora, las bromelias. Las coronas que forman sus hojas almacenan el agua cuando llueve. Estos pequeños charcos se convierten en minicos sistemas con el tiempo. Bacterias, protosuarios, incluso larvas de insectos pueden vivir ahí. Y cuando estos habitantes defecan o mueren, los nutrientes son absorbidos por las hojas de las plantas. También hay plantas carnívoras que dejaron de depender de ello, como esta que ves aquí. Todavía pueden atrapar insectos y digerirlos, pero presentan adaptaciones para alimentarse de hojas caídas principalmente. Otras se adaptaron para atrapar excremento, ya sea de los pájaros que hay encima, de los murciélagos que las usan como refugio, o de los pequeños mamíferos que disfrutan su néctar. El hecho de que se alimenten de caca podrá sonar asqueroso para nosotros, pero para ellas es un manjar, ya que nuestros desechos son ricos en nitrógeno. Por eso es que la estiércola es tan buen fertilizante. También hay otra planta que quiero mencionar. No es precisamente carnívora, pero aún así tiene algo que ver. Quizás se gusten los higos, están bastante buenos, pero a lo mejor no sabes de dónde vienen. Y es que para nada son una fruta común y corriente. De hecho, el higo ni siquiera es una fruta, es más bien algo así como muchas flores inversas. Es como si las flores del árbol estuvieran dentro de una cápsula. Y como todas las flores, necesitan ser polinizadas, solo que las abejas comunes y corrientes no tienen manera de hacerlo. Para eso existen las avispas del higo. Las avispas hembra, que van cargadas de polen, son atraídas por los higos que no están maduros todavía. Una vez que encuentran uno, entran por un pequeño agujero que hay debajo de ellos. Pero el túnel es bastante estrecho, y al momento de entrar, las avispas pierden sus alas y sus antenas. Ya no las van a necesitar de todas formas. Una vez dentro, la avispa pone sus huevos dentro de las flores, polinizándolas al mismo tiempo, y muere poco después. Luego, los machos emergen primero que las hembras, y fertilizan a sus hermanas antes de que eclosionen. Después, cavan en unos túneles, pero sin salir del higo, y mueren ahí dentro poco después. Y ya que emergen las avispas hembra, éstas se cubren de polen y salen del higo por los túneles que los machos hicieron, comenzando con el ciclo de nuevo. Y te estarás preguntando, ¿qué pasa con los cadáveres del avispa y sus hijos? Lo que pasa es que el higo se crea una enzima para disolver a las avispas, y el árbol usa sus nutrientes para que el higo pueda madurar. Es por esto que los higos no se consideran completamente veganos. Ahora, esto solamente ocurre en los higos silvestres. Los que encuentras en el supermercado, tienen una polinización ligeramente diferente, en donde no todos los higos tuvieron avispas dentro. Así que tranquilo, puedes seguir comiéndolos sin miedo a que te salga una. En fin, las plantas carnívoras son bastante impresionantes. Pero también hay plantas que a pesar de no ser carnívoras, encontraron la forma de aprovechar los nutrientes de los animales. Y es que como siempre, en la naturaleza, nada se desperdicia. Pero bueno, eso es todo por hoy. Este video fue posible gracias a mis mecenas de Patreon. Si también te gustaría apoyar a este proyecto y salir aquí en los créditos, abajo en la descripción está el enlace para unirte. También te dejo algunos otros videos que te podrían interesar. Y no olvides suscribirte si no los has hecho todavía. Si te gustó el video y aprendiste algo nuevo, compártelo, te lo agradecería mucho. Cada sábado hay un nuevo video, dime en los comentarios de qué te gustaría que fuera. Por mi parte, eso es todo. Mi nombre es Carlos, y muchas gracias por quedarte hasta el final.